¿Cuántas veces me dijo al oído, te quiero, te adoro? ¿Cuántas veces juro por el cielo que mía sería? Ay cariño, 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 todo fue mentira Ya te has ido dejando mi vida, sufriendo por ti Hoy me miras y yo te aseguro que no me conoces Tu recuerdo me ha estado matando Me voy a morir, morir por ti Ay cariño, 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 tanto que te quiero Y hoy te has ido dejándome hundido en la soledad Hoy me miras y yo te aseguro que no me conoces Tu recuerdo me ha estado matando Me voy a morir, morir por ti Ay cariño, 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 tanto que te quiero Y hoy te has ido dejándome hundido en la soledad Hoy me miras y yo te aseguro que no me conoces Tu recuerdo me ha estado matando Tu recuerdo me ha estado matando Me voy a morir, morir por ti Ay cariño, 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 tanto que te quiero Y hoy te has ido dejándome hundido en la soledad Y hoy te has ido dejándome hundido en la soledad Y hoy te has ido dejándome hundido en la soledad Y hoy te has ido dejándome hundido en la soledad Tengo AfricanENA CC por Antarctica Films Argentina